y estamos en vivo muy buenas tardes a todos y espero que se escuche bien por favor me lo dejan saber en los mensajitos abajo pero entiendo que todos estamos a control y feliz tarde del jueves para todos y verdad para los que no me conocen mi nombre es mariema torres soy internet marketer y fundadora de la academia de marketing tirate sin miedo donde enseño emprendedores a crear su marca personal con autoridad en internet eso quiere decir básicamente a crear su blog a crear su fan page al crear su canal de youtube sus embudos de venta sus campañas de tráfico y bueno ya ya llevo varios años en lo que es el internet marketing y ya con la academia también tengo alumnos de todas partes del mundo todos hispanos verdad me nos especializamos en que todo sea en español y me encanta me encanta el poder ver como todo el mundo está viendo la grandeza de la tecnología verdad de poder este crear contenido y que te encuentren y que tú puedas solucionarle problemas a las personas en vez de ser un vendedor te conviertes en un solucionador de problemas y y bueno eso es lo que nos permite el internet verdad yo llevo varias clases pero a varias sesiones en vivo dando en diferentes conferencias mini conferencias capacitaciones donde te enseño cómo trabajar facebook verdad primero te enseñe cómo hacer el fanpage luego te enseñe cómo hacer la cabecera cómo trabajar la imagen de perfil son cosas que hay que tenerlas bien verdad hechas a la hora de tú tirar tu nombre allá afuera para que la gente cuando te vea por primera vez se lleven una buena impresión de ti no es algo extremista porque eres tú pero sí que esté todo bien hecho que esté el nombre donde va que esté la biografía bien hecha que sean fotos que te vayan a ayudar a que el mensaje llegue correctamente y no incorrectamente como por ejemplo muchos de nosotros verdad cuando estamos empezando un negocio usamos más las fotos de nuestro negocio que las fotos de nosotros porque como queremos que todo el mundo sepa que estamos vendiendo x y y o que estamos usando y eso está mal porque entonces la gente no ve lo que nosotros estamos viendo de la grandeza del producto del ingrediente activo lo que ven es que me quieren vender esto sin embargo si tú haces las cosas de otra manera con la misma producto la misma compañía tú pero simplemente de otra manera vas a tener un mejor resultado y facebook juega un papel bien grande en todo esto que te estoy hablando de lo que es el mundo digital y para no seguir hablando y que no voy a hacer que esto esté mal vamos a darle un check rapidito que no voy a hacer que esto esté mal vamos a darle un check está todo perfecto perfecto entonces que bueno que se escucha bien entonces partiendo de esa premisa verdad hoy les quiero hablar de cómo hacer un video en vivo desde la computadora que es donde yo lo estoy haciendo me está entrando la llamada ahora mismo y no se me interrumpe el video y también puedes compartir pantalla que también lo hago yo constantemente porque mi mercado lo que yo hago que es enseñarle a ustedes a trabajar el internet es bien técnico es bien técnico es wordpress es youtube instagram snapchat facebook yo no te puedo dar una clase completamente de hablar 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 porque si no te llevo a la pantalla no voy a poder hacer que tú puedas visualizar realmente lo que te estoy hablando y más cuando son cosas nuevas entonces el tú poder compartir pantalla en vivo es un éxito ¿por qué? porque estás utilizando la herramienta número uno ahora mismo para facebook que es facebook live ¿por qué? porque ellos quieren posicionarse número uno en tu vida y ellos están haciendo todo lo más posible para que tengan cualquier tipo de habilidad que tenga cualquier otra red que a ti te guste para que no te vayas de aquí entonces entendiéndose eso y sabiendo que hay sobre 500 millones de personas diariamente buscando en facebook nosotros tenemos que crear contenido nosotros los marketers los que estamos haciendo negocios y si tú estás en mi fanpage es porque estás en esa área necesitamos entonces aprovecharnos de todos estos nuevos recursos que tenemos entonces si tú eres un, por ejemplo, un networker que das presentaciones todo el tiempo ¿verdad? vas a visitar personas y das presentaciones 10 personas, 15 personas eso está súper imagínate poder hacer eso presencialmente pero también a la vez que tu presentación la vean mil, dos mil, tres mil personas al día eso no se va a poder lograr presencialmente eso se puede lograr con el internet con facebook si tú tienes una página como tengo yo que ya está sobre 18 mil personas que es esta página que estás aquí ahora mismo conectado yo tiro un video en vivo como este y tú puedes pasar ya como dentro de 3, 4 horas y vuelve para atrás y vas a ver que ya yo voy por quizás 2 mil views ¿por qué? porque el video se expandió en base a lo que yo le dije a facebook que yo quiero que sean las características de las personas que yo sé que pueden ser mis clientes porque la persona que no esté buscando cómo prender el internet no es mi clientidad la persona que no esté buscando una nueva manera de hacer las cosas no es mi clientidad pues facebook también nos permite hacer eso entonces partiendo también de esa premisa de que entonces nosotros necesitamos presentar nuestra oferta diariamente a mucha gente que tú puedas hacer una presentación como te digo y llegue a mil, dos mil personas tanto por correo electrónico como por tu pantalla por tu fanpage y que a la vez tú puedas compartir ese video o sea este video que yo estoy haciendo en vivo está ahora mismo siendo compartido en 4 lugares en mi grupo privado en mi grupo de mujeres latinas y exitosas en mi tirate sin miedo que es mi otra fanpage y en mariema torres que es aquí donde están ustedes ahora mismo o sea yo estoy en 5 lugares ahora mismo brutal de verdad que sí ¿por qué? porque no todo el mundo me sigue en mi fanpage no todo el mundo me sigue las que están en mujeres latinas exitosas a lo mejor no me siguen en el fanpage a lo mejor las que están en el fanpage hay hombres no son mujeres latinas exitosas y yo puedo entonces abarcar al mismo tiempo o sea no tengo que volver a hacer un video para cada uno antes yo lo hacía pero yo he seguido aprendiendo y eso es lo que quiero enseñarte cómo puedes optimizar tu tiempo tu esfuerzo y lograr la meta realmente que es vender darte a conocer crear empatía confianza para que esa gente nueva ese mercado frío se convierta en tibio y te compre entonces al final voy a contestar las preguntas que tengan me empatía confianza para que esa gente nueva perdón si puedo ver las preguntas y es aquí las puedo ver hola Elizabeth Beltrán hola Jasmine Serra Yari les pido a todos por favor una oracióncita para Yari mi asistente que se siente malita y de verdad que no se siente muy bien y espero que no sea nada malo un abrazo un beso amiga este entonces empezamos con el tutorial este tutorial que les voy a dar hoy es un tutorial bien completo de lo que es poder compartir la pantalla pero también agendar tu video en Facebook cuando tú lo agendas y a lo mejor un disparate schedule programas cuando tú programas un video eso es un éxito número uno puedes crear más audiencia porque puedes dejar saber a más personas que tu video va a salir en vivo no sé si ustedes pudieron ver antes de que yo saliera que decían recordatorio esa es la opción a la vez también te permite a ti ponerte presión de que ok faltan dos minutos tengo que salir en vivo es o sale o sale ¿verdad? y también te permite que puedas salir en varios lugares a la misma vez es que es una súper buena opción ok vamos entonces a la clase a compartir la pantalla yo me voy a quedar por aquí chiquitita y vamos a ir este es el fanpage que yo tengo oficialmente para hacer todos mis tutoriales aquí de verdad que estoy haciendo de esta serie de cómo usar Facebook para tu negocio entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir al internet actual al internet y vas a ir a Google y en Google vas a buscar la aplicación OBS puedes ir a OBS Download entonces vamos a coger la segunda opción si no me equivoco y es la segunda opción que dice OBS Project OBS Project punto com y le vas a dar Download te va a preguntar cuál es el sistema operativo que tú tienes dependiendo si tienes una Windows si tienes una Mac o si tienes una Linux tú vas a escoger cuál es el sistema operativo y le vas a dar click y él va a empezar a bajar yo no voy a bajarlo porque ya yo lo tengo pero una vez él baja lo instalas y él va a quedar en tu escritorio ves aquí OBS Studio que es el programa que yo estoy utilizando ahora mismo ves si yo le doy double click aquí voy a aparecer aquí ¿verdad? y te va a aparecer esto esto lo que significa es escenas y recursos las escenas son cuáles son las escenas que tú vas a estar trabajando por ejemplo yo tengo dos escenas tengo la escena de cámara sola que es esta y tengo la escena de pantalla que es cuando quito ¿verdad? puedo tanto quitar la cámara como puedo dejar la pantalla puedo mover esto para arriba y para abajo pero lo voy a dejar así porque es mi escena favorita así me puedo me puedo mover entonces creas tu escena creas tú con tus recursos lo ajustas con tus diferentes micrófonos y bocinas yo en mi caso tengo dos micrófonos por eso el otro día me escuchaba doble ya lo aprendí y entonces una vez tienes todo esto ya ya hecho tú vas a ir a donde dice settings ¿ok? los settings te van a dar te va a aparecer este panel y tú vas a escoger el segundo que dice stream en stream claro a mí no me va a dejar hacer nada ahora porque lo estoy utilizando pero aquí te vas a asegurar que diga streaming services y aquí que diga facebook live entonces aquí se queda el proceso vuelves nuevamente ahora vas a tu fanpage ¿ok? dejamos obvious ahí ahora en tu fanpage vamos a ir aquí a donde dice publishing tools entonces en publishing tools vamos a ir aquí a video library en video library aquí es donde se pueden programar los videos vas a ir a live y en live vamos entonces a agarrar esta llave que está aquí esta llave es la que va a ir pegada en el OBS va aquí pegada tú le puedes dar show y puedes ver lo que está apareciendo y que sea el mismo y le puedes dar aplicar y ok pero en este caso como vamos a agenda a programar un video pues entonces no vamos a usar la llave hoy yo le llamo llave a esto porque es el stream key o sea la llave de transmisión en vivo entonces lo que vamos a hacer es que no la vamos a copiar por el momento porque OBS básicamente se va a quedar hasta aquí en el caso de programación ya lo instalaste ya preparaste las escenas y los recursos ya está set ahora en el caso de programación vamos a hacer lo que te estoy enseñando vamos a ir a Facebook ¿verdad? como te mostré déjame volver para atrás vamos a ir a Facebook vamos a ir a publishing tools video library y en video library le vamos a dar live en live ahí vamos a en este momento ignorar la llave y le vamos a dar continuar y en continuar vamos a poner el tema que vamos a estar trabajando ese día del evento en vivo siempre recomiendo que empieces con preguntas de conciencia no digas motivación en el trabajo porque es que recuerda que de nuestro punto sí es bien interesante porque uno pues uno sabe lo que uno va a dar pero sí los que están al otro lado no saben o sea no saben lo que hay aquí en tu mente no saben todo lo que tú has leído y todo lo que tú has estudiado por consecuencia la mejor manera de tu llamar la atención va a ser tocando los puntos de dolor así que vamos a hablar vamos a suponer que este video fuese en mi nicho personal o siguiendo el nicho de la página que estamos creando para el evento de esta serie que es de belleza vamos a decir te gustaría minimizar que te confundan la cansada de pasando el punto de vista de belleza entonces hoy acompáñame el martes por ejemplo a las 8M estaré enseñando cómo hacer cómo hacer mascarillas para evitar el acné y minimizar las líneas de expresión en los ojos que son áreas que tú sabes que todas las mujeres y los hombres es donde primero nos atacan entonces arreglas todos los errores ortográficos las ñ los acentos todo lo que yo puedo haber hecho mal aquí esto es un ejemplo y entonces lo que quiero el punto que quiero que llegue aquí es que tu video lo vas a empezar con preguntas de conciencia recuerda tienes que llamar la atención si no llamas la atención y solo pones gran conferencia no recuerda tú sabes lo que hay al otro lado la gente acá no lo sabe habla entonces de lo que la conferencia puede hacer por otra persona estás buscando aprender nuevas formas de hacer dinero estás cansado de ir a presentaciones donde no llenan tus expectativas ves vas buscando cada uno en su nicho cuáles son los problemas que tiene tu cliente ideal y entonces eso lo vas a usar para empezar la elaboración de tu video en vivo vas a ver que vas a tener más gente llegando a ti porque les estás tocando el punto de ellos de necesidad claro que sí sí necesito minimizar las líneas de expresión ah pues vamos a ver esto perfecto otro punto importante aquí cuando programas el video lo puedes optimizar aquí puedes poner mascarillas para evitar o minimizar o disminuir disminuir el acné las líneas de expresión bla 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 este es el título y aquí puedes utilizar palabras claves que estén relacionadas con toda la inteligencia artificial que tiene facebook o sea que te tienes que basar en lo que ellos tienen en este caso sería wrinkles vamos a ver anti-aging va buscando cosas que tengan que ver con todo esto que tiene que ver contigo puedes utilizar hasta 7 palabras claves una vez lo tienes aquí ready le vas a dar agendar ves que se pone ay Dios mío programar que se pone así en gris bien bonito y entonces pones el día cuando va a ser que dijimos que iba a ser martes y aquí le damos la hora que va a ser era 8 de la mañana entonces aquí ya le das agendar y automáticamente el live está agendado ves para las 8 de la mañana el martes 4 de abril ven yo puedo ahora enviarle esto a cualquier amiga mía si ay déjame mandársela a mi amiga este en privado para que vea esto por ejemplo se puede enviar por mensaje a ella le va a aparecer el video en vivo aquí ves le llega su notificación lo puedo compartir en grupos en páginas que yo maneje en grupos por eso te digo mujer latina en mi caso mujer latina exitosa ay es que este este es otro otro perfil tengo toda la razón por eso no me deja sin embargo si vamos ahora mismo a mi otro facebook vas a ver que el video está corriendo se supone que este video está corriendo en vivo aquí porque yo lo compartí ves estoy ahora mismo aquí en vivo y estoy estoy en vivo en mi fanpage estoy aquí con ustedes y estoy también en el en mujer latina exitosa el grupo sigue creciendo ven aquí estamos en vivo o sea y mira aquí tengo 84 views en el otro lado voy por 342 más venganse lo que hay en el grupo cómo tú puedes crecer la capacidad de audiencia cuando tú haces esto entonces cómo empiezas el video cuando lo tienes agendado es la pregunta que me están haciendo y muy buena pregunta ok pues lo que vas a hacer es tomando en consideración este día este video suponiendo que este fuera el que vamos a estar en vivo lo que vas a hacer es que vas a llegar a tu computadora ese día es el video en vivo la hora cerca vas a abrir el OBS vas a escoger tu escena y vas a darle settings como les enseñé en settings vas a ir a stream vas a asegurarte que diga facebook live y todo como te enseñé y vas a ir a tu página de facebook donde está el video programado vas a ir a publishing tools y ahí vamos a video library y en video library vamos a darle click al video con el que queremos trabajar entonces él va a ir agarrando 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 la información y ahí te va a dar la llave con esa llave vas a copiarla y vas a ir a OBS acá vas a ir a OBS lo vas a pegar te aseguras que el número match al otro que sea igual ok y una vez lo puedes aquí dar enseñar y puedes ver que el número sea igual y una vez lo pones le vas a dar a aplicar y ok yo no lo puedo hacer porque estoy usando la aplicación ahora para enseñarte lo que te estoy enseñando pero exactamente como te estoy indicando ok entonces le das ok y está ya programado una vez le das ok para empezar lo que vas a hacer es que le vas a dar start streaming aquí va a decir start streaming claro dicen el mío stop porque lo estoy utilizando pero le vas a dar start y una vez le des start vas a ver que aquí va a empezar a agarrar información y vas a ver que vas a aparecer en vez de offline online una vez eso ocurre le vas a dar manual start entonces le das a aplicar bueno como no puedo usar la llave porque estoy acá schedule vamos a ver le vas a dar cuando le pones la llave aquí te lo va a poner online se te va a detectar rápido que está en curso como me pasa a mí ahora y entonces le vas a pasar a manual y como ya detectó la llave te va a salir rápido go live ok no vas a tener ningún tipo de problema te lo aseguro entonces esa es la manera de tu poder empezarlo si lo tienes agendado verdad si lo tienes ya programado si no quieres tienes que utilizar la aplicación de OBS porque esto está saliendo desde tu computadora esto no está saliendo desde el teléfono ok entonces si lo quisieras hacer no agendado simplemente directo pues lo que vas a hacer es que en vez de ir a vamos nuevamente a la página o sea me refiero a que si en vez de querer agendar el video de a programar ay Dios mío en vez de querer programarlo para un lunes o martes simplemente lo quiero hacer ahora y quiero compartir pantalla ¿cómo lo vas a hacer? pues mira vas a ir a la página tu página de fanpage vas a ir a publishing tools y en vez de darle video library le vas a dar videos y en videos vas a darle live y entonces ya este no es para agendar este va directo este no te va a dar ni la opción te da la llave que es la que vas a copiar y la vas a pegar en OBS como te enseñé luego next ves que aquí ya no me da la opción bueno me la da así también y aquí entonces va pero ya está directo pones la información el título como te enseñé todo y vas live y ya automáticamente cuando vas así estás como estoy yo compartiendo pantalla entonces imagínate que yo en vez de darte esta clase te estuviese dando una presentación de negocio ay de negocio ¿verdad? vamos a abrir un powerpoint pues digamos que fuese este ¿verdad? el de Camtasia claro esto fue la presentación de tu negocio tú puedes dar una presentación ahora mismo en vivo a tu gente sin problema o sea ves y al final de que terminas la presentación cambias la pantalla y bueno gente tal como vieron y no sé qué o puedes estar hablando y decir bueno para que puedas entender mucho mejor el plan de compensación te voy a enseñar esta información te vuelves acá y vas entonces a a tu a tu información a la que quieras compartir déjame ver si tengo alguna otra presentación bueno a ver si está es que uno puede hablar esto es un éxito de verdad es una clase en un video en vivo entonces digo en mi caso que soy que esto es lo que hago dar clases pero en tu caso dar la presentación y ese video se queda corriendo y si eres un chef haces tu rutina del día o sea la receta del día si eres un corredor de bienes raíces hiciste tu open house y aquí están ahí los clientes con el vinito y uy que es para ti todo es real siempre tienen casas bellas y si no te las buscan y eso a la gente le gusta si vendes carros también haces tu tu video te digo esta herramienta te puede ayudar a ti en tanto y la presentación es importante que la puedas dar porque no todo el tiempo vas a estar hablando verbalmente te va a ayudar mucho a la misma vez también puedes crear contenido en estos videos en vivo que se puede convertir en contenido de alto valor para capturar personas que también lo vamos a estar trabajando más adelante en los videos que yo voy a seguir haciendo yo sé que hay mucha gente nueva y siguen llegando personas nuevas al fanpage yo los invito a que se suscriban primero que nada activen las notificaciones bajen la capacitación que tengo ahí y se conecten para que puedan ir también agarrándole el piso a todas las cosas que estoy enseñando porque yo voy a seguir y pues aquí en este feed en este muro tú vas a poder ir viendo los episodios están todos por números ok entonces bueno yo creo que con eso cubrí todo no sé si tengan preguntas vamos a las preguntas ahora hola Alberto voice over gracias por los corazoncitos no los había visto me gustan yo también me puedo dar corazón este entonces no tienen preguntas vamos a ver que no voy a decir que sea ya la que esté mal no no veo preguntas entonces bueno yo pienso que la clase estuvo buenísima ya vieron cómo puedes utilizar la aplicación también hay otra aplicación que se llama BeLive que funciona para tú también hacer entrevistas está bien cool la voy a estar cubriendo en el próximo en el próximo video que hay en vivo porque no me gusta tardarme mucho me gusta que sea cortito una buena cápsula y mañana otra y así sucesivamente apliquen prueben lo que les enseñé hoy es gratis el OBS todo es gratis trátalo y déjame saber cuál es tu fanpage y qué dudas tienes para yo también verte ¿verdad? seguirte y ver cómo cómo te está yendo en la creación de tu marca personal y bueno si no tienen preguntas entonces nuevamente los invito a que se suscriban a que se unan a mi grupo a mi grupo de Tírate sin Miedo donde constantemente estoy dando tips y si ya estás listo para dar el brinco y empezar a crear tu marca personal y esto no es cuestión de seguir y averiguando información no, no, no esto es que ya estoy listo ya para que tengas los resultados que están teniendo mucha gente empezando por mí y terminando por toda la gente que está en la academia y utilizando el internet como herramienta este llámame contáctame lo primero es que quedes ese paso y yo entonces te enseño cómo te explico qué es lo que necesitas para que entonces puedas empezar a crear esta máquina invisible que trabaja por ti mientras tú duermes y estás seguro que no te vas a arrepentir así que recuerda Tírate sin Miedo porque Tírate sin Miedo está el éxito nos vemos entonces mañana bye bye Miedo